Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor que ya no puedo más Yo no puedo dejar de pensar en ti y quiero que me des una oportunidad para demostrarte que puedo ganarme tu cariño Quiero que seas mi novia ¿Cualquiera? ¿Qué dices, Julia? ¿Qué? Acepto ser mi novia, mi traviesa Tú eres niña O cualquiera que se acerque a ti Alberto, yo no... Julia, no puedo dejar de pensar en ti Te quiero No me crees Bueno, dime qué tengo que hacer para que confíes en mí Para que me des una oportunidad No, entre nosotros no puede haber nada ¿Por qué, Julia? Somos muy diferentes Además, no quiero que tengas problemas por mi culpa Si te refieres a lo que pasó anoche, no me importa Es más, no pienso permitir que ese tipo te siga molestando Por favor, Alberto, entiéndeme Aparte, también tienes a tu novia y a tu mamá Débora, ya no es mi novia, por favor, entiéndelo Pero de todas formas Ya te dije que no Voy a sacar la basura Con permiso Veo que ya se tomaron confianza Eloisa, no es lo que tú piensas Ay, por favor, Fernanda No tienes que decirme nada La verdad me da mucho gusto ver que mi primo está tan interesado en ti Todavía estás a tiempo de encontrar la felicidad Ay, no inventes ¿Cómo se te ocurre hablar con el papá de Alberto? Ay, ¿y por qué no? Antonio puede ayudarme Alberto siempre le ha hecho mucho caso Pues sí, Debbie Pero esto es diferente Si Alberto te quiere, va a volver contigo Y si no, pues no Claro que me quiere Lo que pasa es que está enojado porque me vio con tu hermano No me digas, ¿cuándo? Bueno, pues el otro día que salimos a desayunar Ay, pero cuando se le pase el coraje va a volver conmigo Pues igual Bueno, entonces, ¿qué onda, Pili? ¿Me acompañas a ver a Raúl? Claro, paso por ti en una hora Bye, bye Era Débora, ¿verdad? Sí, me llamó para pedirme que la acompañe al médico Parece que ya le van a quitar el collar Creo que tú no vas a poder ir, hermanita Y para que no vaya sola Ya voy por ella Como te digo, Rosa Esta bambina me ha dicho que... Que quiere ser atrice Ay, nunca habías dicho nada, hija Es una patria Una locura Imagina Una fila mía Pero anda en un ambiente casi escandaloso, pericoloso Nena Imposible No seas tan dramático No seas dramático Si Mariana de verdad nació para eso, nadie podrá impedírselo Debemos darle la oportunidad de descubrir si es su verdadera vocación El arte se trae en la sangre Cama Un análisis en sangre a ver si atrice Ay, Marcelo Es solo una bambina Ay, por favor, papá Ya no tengo tres años Creo que soy capaz de saber lo que quiero, ¿no? Debemos apoyar a nuestra hija, Marcelo Se trata de su futuro ¿A poco si vas a estudiar eso? Claro Maquia Que voy a estudiar Mariana va a ser un atrice Preparado, no improvisado ¿Va bien? ¿De veras? ¿De veras me vas a dejar ser atrice? ¿Como Rosana Podestá? Ah, va bien Maquia ¿Cuál es el problema? De artistas son estupendos Ella tiene talento Tiene que tener talento Es una herencia Y yo soy un artista creativo El comandante Guerra Se comprometió a dar cause A la detención de Ignacio Martínez Lo antes posible De cualquier manera Ya le dije a Julia Que si vuelve a molestarla Me avise inmediatamente ¿Y ella te dijo algo del Mercurio? Casualmente Fueron novios No quiso aceptarlo Pero es obvio que ese tipo La molesta continuamente No pienso permitir Que la siga molestando No, ni yo tampoco Voy a hacer todo lo posible Para que permanezca encerrado Un buen tiempo Mamá ¿Qué tienes? Fernández estuvo aquí ¿En serio? ¿A qué vino, abuela? A recoger el resto de su ropa Y algunas pertenencias Rentó un departamento ¿No dices nada, papá? ¿No te importa que mamá No quiera regresar a casa? No es posible que te quedes cruzado de brazos Cuando fuiste tú Quien provocó esta situación ¿Y qué se supone que debo hacer? Intenté hablar con tu madre Está visto que ella no tiene ningún interés En hablar conmigo ¿Y qué esperabas? Después de lo que le hiciste Mira Tienes que recuperar su confianza, papá Está bien A ver, pero ¿cómo? Ni siquiera me da la oportunidad De acercarme a ella Fernanda Está en una actitud insufrible Tienes que entenderla, hijo Está muy lastimada Sí, bueno, pues lo siento mucho Yo intenté arreglar esa situación Y más no puedo hacer Así es de que Con permiso ¿Y ahora qué va a pasar, abuela? No No sé, hijo Eso es algo que solo tus padres pueden decidir Mejor cuéntame Ya hablaste con Julia Sí Le pedí que fuera mi novia Pero no quiso aceptarme Tal vez Me hice falsas ilusiones Pensando que ella sentía algo por mí Pues fíjate que yo estoy segura De que le gustas Me bastó con ver Cómo te miraba la noche de tu graduación Entonces, ¿por qué se niega A darme una oportunidad? ¿Qué? ¿Así son todas las mujeres? No Solo las que valen la pena Pero tú no te des por vencido, hijo Esa muchacha es buena Tiene una mirada limpia Una forma de ser transparente No la dejes ir Estoy segura Que va a terminar por enamorarse de ti A ver, déjame medirte ¿Para qué? Me doy cuenta De que vas a necesitar Un uniforme Un uniforme Híjole, doña Rosa De veras que usted es un ángel Rosa ¿Qué? Muy bien, Julio Ya terminé de tomarte las medidas ¿Qué sucede, Rosa? ¿Por qué no estás tomando medidas al bambino? Pues es que estuve pensando, Marcelo Y mira, creo que si uniformamos a Julio Le va a dar más categoría a la sastería ¿No te parece? ¿Qué? Esas son tonterías, mujer Y yo no necesito ni formar a nadie Para que mi clientela Esté a gusto con el mío labor ¿Eh? Definitivamente No estoy de acuerdo ¿Eh? No estoy de acuerdo Ay, señora Tan bonita y tan fea a la vez ¿Bueno? Con la señora Loisa, por favor ¿No está? ¿De parte de quién? Habla Antonio Miranda Dígale, por favor, que... Que le llamé Ahora sí Cuéntame todo con lujo de detalles No hay nada que contar, Loisa Ay, en realidad lo que viste no significa nada Ay, pero ¿cómo? Si ya me di cuenta de que mi primo está loco por ti Cuando llegué prácticamente se te estaba declarando ¿A poco a ti no te gusta? Mira, no se trata de eso Sabes perfectamente que mi situación es muy delicada Aunque me acabo de separar de mi marido Lo sigo queriendo No sé cómo estuve a punto de permitir que Gerardo Que te besara Porque eres de carne y hueso Y vas a ser muy tonta Si no aprovechas lo que mi primo te ofrece Volver a sentirte mujer ¿Qué va, Morena? ¿A dónde tan sola? ¿Qué te importa? No hablas así, ¿eh? Acuérdate que ahora eres mi chava Pues ni lo sueñas ¿Y lo que pasó entre nosotros? ¿Qué? Pasó porque eres un abusivo Y nada más, yo no estaba bien Eso no fue lo que dijiste en la noche que estuvimos juntos Al contrario Estuviste bien cariñosa No quiero que me vuelvas a tocar Me da asco acordarme que estuve conmigo A mí A mí el que me importa Es Juan Felipe Y tú Tú no eres Juan Felipe Ni te hagas ilusiones Porque nunca te va a pelar Juan Felipe solo tiene ojos para Julia Pues ya no No, desde que sepó que anda con el hijo de su jefe Ya ni siquiera le habla Ahora solo se va a fijar En mí ¿Y entonces por qué se agarró a trancasos con el Mercurio? ¿Eh? Porque está loco por ella Y cuando sepa que entre Julia y el abogado no hay nada Te va a mandar por un tubo para correr tras ella Por favor no me beses Te lo juro Alberto me invitó a su fiesta de graduación, ¿tú crees? Julia ¿Por qué no puedes enamorarte de mí? ¿Por qué? ¿Mi hija se fue al médico? Pues eso me dijo Vino por ella el hermano de su amiga Pili ¿Hugo? Es el colmo Débora no entiende Y a usted la llamó el licenciado Antonio Miranda ¿Qué dijo? Nada Nada más que la llamó Está bien, Mari, gracias Eloisa Quiero hablar contigo ¿Cuándo podemos vernos? ¿Te parece bien que estaremos juntos? En este caso no se hable más Te espero esta noche ¿Sí? Nos vemos ¿De qué quieres hablar con Eloisa? De tu madre Estuve pensándolo Y voy a hacer un último intento para reconciliarme con ella Julia No me llames así, Mariana Por Diosito, lindo ¿Qué quieres, que me cachen o qué? Dime, Julio Bueno, es que estamos solas Digo, solos Pues, ¿qué onda? Quiero contarte que gracias a ti he descubierto mi verdadera vocación Voy a ser actriz ¿De veras? Sí, mis papás ya me dieron permiso Ay, qué padre ¿Y dónde vas a estudiar? ¿O que te vas a lanzar así nomás? No, claro que no Mi papá quiere que estudie, pero no sé dónde ¿Tú conoces alguna escuela? No, pero te puedo ayudar a buscar una La mejor, eso sí, ¿eh? A ver si cuando salgas en la tele me sigues hablando Claro que sí Ya te dije que quiero que seamos amigas Pues así le digo A mí se me hizo raro que ese muchacho, el abogadito, el güerito ese viniera a buscarla Si se supone que Julia debería estar trabajando con él Pues sí Bueno, pero la traviesa ya le dijo cómo fue la cosa Pues sí, pero de todas formas esto está muy raro Ya ve que desde que Julia entró a chambear a la notaría Ya no es la misma Hace cosas que antes no hacía Y sí se porta de una manera muy... Pues... No sé, como si se trajera algo entre manos Eso que ni qué, don Rafa Yo también ya se lo había dicho Primero, hasta creímos que tenía algo que ver con Juan Felipe Siono Sí Pero ahora ni siquiera se hablan Bueno, pero tampoco se vale que estemos pensando mal de Julia, ¿eh? No, no, bueno, no Pero sí me cae de extraño que el muchacho ese tenga tanto interés por mi hija La verdad me da desconfianza ¿Qué tal si nomás me la quiere perjudicar? Pues a mí tampoco se me hacía muy de fiar, ¿eh? Pero después de ver cómo defendió a la traviesa del Mercurio Se me hace que ese joven no tiene malas intenciones Acuérdese con lo que le salió a mi hija la noche que se la llevó de fiesta ¿No hasta la novia la insultó y después la tuvo que traer el papá del güerito este? El licenciado, el que es el notario Sí, sí Yo no me quedé con las ganas de darle su buena regañada al tal Alberto, ¿eh? Pero ¿sabe qué? No creo que sea una mala persona Además, la traviesa es bien abusada, ¿eh? Y si el hijo del licenciado trata de verle la cara Ella lo va a poner en su lugar, hombre Ahora que si él regresa después de lo que le hizo Mercurio a su coche Pues a mí que la cosa entre ellos va, pero tranquila, ¿eh? Muy en serio Ay, es que ya no lo soporto, Raúl Mira, es necesario que lo uses unas semanas más Quiero estar seguro de que no haya complicaciones Listo Bueno, ¿qué onda? ¿Qué te dijo el doctor? Pues ya estoy bien, me quito el collarín Bueno, entonces, tienes que celebrarlo, ¿no? Te invito a bailar Pues va a tener que querer Y en cuanto al herrero, te juro que no se va a quedar sin sescarmiento De todas formas, vamos a madrugar al Juan Felipe, ¿no? ¿Por qué crees? Yo creí que íbamos a ir sobre el brillentudo ese que le ojalateamos el carro el otro día Ese tipo es el verdadero problema ahorita No veo por qué Si ya le dijiste bien claro a Julia lo que le puede pasar, ¿no? No creo que a ella le siga dando entrada Al contrario El güerito se ve bien forrado, ¿eh? Se me hace que ahora sí te diera un baje, Mercurio Y hasta crees que me voy a dejar hecho Ni el tipo ese con toda su lana Ni el herrero Ni ningún otro me van a quitar a Julia, ¿me oíste? Papá fue a cenar con Eloisa Sí, me dijo que quiere reconciliarse con mamá ¿Y para qué tenía que ver a esa mujer? Es una intrigante Ay, no seas mal pensada, abuela Lo importante es que papá convenza a mamá para que regrese a casa Ay, ojalá, hijo ¿Y tú deberías seguir su ejemplo? ¿Yo? Ah, no, no, no A ver, a ver, a ver, espérame Espero que no lo digas por Débora Ay, no, claro que no Ah, bueno Estoy hablando de Julia Después de lo que comentábamos durante la comida Pues pensé que irías a buscarla No sé, abuela No sé qué hacer Hay tantas cosas de Julia que me desconciertan Bueno, ¿como cuáles, hijo? Por ejemplo Cuando fui a su casa me di cuenta que su papá cree Que trabaja todo el día en la notaría Y eso no es cierto A la hora de la comida Julia sale casi corriendo y ya no regresa Sí, pues sí, es algo extraño ¿Y tú qué piensas? ¿Qué te puedo decir? No quiero pensar mal de ella, pero me parece muy raro Si Julia no está en la notaría por las tardes Y tampoco en su casa ¿A dónde va entonces? Pues mira Lo único que puedo aconsejarte es que Antes de que saques conclusiones equivocadas Hables con ella Bueno, tal vez tenga una buena razón para actuar así, ¿no cree? Órale, Juanfe Ahí está la dueña de tus suspiros Aprovecha para que de una vez límite sus asperezas ¿Qué onda? ¿Ya se van? Pues yo sí, traviesa Bueno, carnal Ahí los vires mañana Te portas bien, ¿eh? Adiós Nos vemos ¿Quieres cenar en mi casa? Yo, Julia, gracias ¿Qué? ¿A poco sigues enojado conmigo? Yo creí que después del rollo con el Mercurio Y lo que pasó con el licenciado Pues tú y yo íbamos a seguir siendo cuates Perdóname, Julia, pero no puedo Ya te lo expliqué No soporto estar cerca de ti nada más así Si no puedo tener tu amor Prefiero no tener nada Por favor, Julia, entiéndeme Pero, Juanfe Lo que pasa es que ¿Eres sorda o qué? Deja en paz a Juan Felipe No es justo que le sigas haciendo daño Me preocupa la situación entre Fernanda y yo Quiero intentar una nueva reconciliación Me siento muy mal Fernanda no se merece lo que le hice Eso sí La pobre sufrió mucho Afortunadamente lo ha superado Y está dispuesta a comenzar de nuevo No lo entiendo Entonces, ¿para qué renta un departamento? No, no es lo que piensas Ay, Antonio, pues No sé si deba decértelo ¿Qué, Eloisa? ¿A qué te refieres entonces? Lo que pasa es que Bueno, la verdad es que Fernanda No tiene intenciones de volver contigo Claro De cualquier forma Debió dejar pasar algún tiempo Antes de... 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 ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Más de lo que te imaginas Mi primo es un caballero Y desde que conoció a Fernanda se interesó por ella Más de lo que te refieres Más de lo que te refieres Fíjate su tiempo Fernanda es mi esposa Y no sería capaz de fijarse en otro hombre Yo estoy tan sorprendida como tú Conozco a Fernanda Y la verdad es que... No sé, pensé que sería más prudente Pero me equivoqué ¿A qué me estás tratando de decir, Eloisa? La verdad, Antonio Estoy convencida de que Fernanda ya aceptó a Gerardo Esta tarde los encontré en pleno romance En el departamento de tu mujer La verdad, Antonio La verdad, Antonio La verdad, Antonio La verdad, Antonio La verdad, Antonio